Canta Vamos a cantar, sin parar Vismo ya llegó, con nuestro renuncio Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas Problemas, ven y canta Ven y canta Que la vida es buena, no te hagas Problemas, vamos a cantar Sin parar Vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, vamos a cantar Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas Problemas, ven y canta Ven y canta Que la vida es buena, no te hagas Problemas, vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, sin parar Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas Problemas, ven y canta 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 Ven y canta